Boletín de noticias HMTV con Janet González, patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos, Teleinca, en cadena con el mundo, Ponte Digital. Trasladan hasta Barahona, sur del país, su tierra natal, los restos del raso de la policía Anderson Guzmán, de 27 años, muerto de un disparo en la cabeza en los enfrentamientos escenificados en Salcedo, donde también un ex dirigente popular resultó herido de nombre José Luis Rivas. Este miércoles, luego de dos días de protestas en San Francisco de Macorís, también cierra con una anciana muerta al asfixiarse por bombas lacrimógenas y dos jóvenes heridos de bala, incluyendo un reportero, ambos fuera de peligro. Indiscutiblemente marcada por la violencia, estas protestas por 48 horas en San Francisco y Salcedo dejan nueva vez un saldo triste, pero también por compromiso y respeto social, aprender en que en circunstancias lamentables como esta, debe respetarse la dignidad humana y no grabar en el área de emergencia en ningún centro de salud. La dignidad humana no es libre acceso a la información pública. En el nordeste, las noticias tienen un nombre. Janet González. Patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional. Centro médico Dr. Grullón, el centro médico de todos. Teleinca, en cadena con el mundo, Ponte Digital. HMTV presentó HMTV presentó ¡Gracias!